Hola, buenos días. Ha venido a visitarnos Cristina, aquí a Madrid, fundadora de la asociación Los Chiquitines. Ella es especialista en psicología canina, entonces vamos a aprovechar y hacerle unas preguntillas. Cuéntanos un poquito sobre tu asociación. Bueno, a las asociaciones y a las protectoras llegan los animales que la gente no ha sabido tratar y es muy importante a la hora de elegir un animal, elegir un animal que va en tu forma de vida. Si eres una persona deportista, cógete un animal que le guste salir, pero no te puedes coger un chisú, que es un animal tranquilo, un perro tranquilo, de eso, y llevarlo a correr. O no, es que no, no, eso, entonces lo dejo porque no va conmigo. La gente nos fijamos como si compráramos unos zapatos o compráramos un bolso, ¿cuál nos gusta? No. A la hora de elegir un animal es como a la hora de elegir una pareja, un amigo, ¿no? Es quien va contigo. Eso es muy importante, lo que vas a interactuar con el animal. Bueno, a la gente me pregunta a veces las razas. Las razas, yo lo que voy a hablar es que no soy racista. Se habla muy mal del racismo en los humanos, sin embargo se fomenta el racismo en los animales. ¿Qué es esto? Es que el racismo siempre sale perjudicado a alguien. Las industrias de animales, o sea, si la gente supiera su perrito de raza, cómo vive su madre, que ha parido 50 veces y que está en una, llamamos fábrica de perros, porque son cuadraditos donde les ponen la comida al agua y no se mueven, tienen parálisis, bueno, es horrible ver, es espeluznante. Yo recomiendo a la gente que se quiera comprar el perrito de raza, primero que vea en el criadero cómo va y que se documente un poco, y luego a ver si tiene valor de ir a comprarlo. Por desgracia las protectoras de las perreras estamos hasta arriba, hasta arriba de animales y bueno, pues hay que adoptar. Y sobre todo, yo lo que aconsejo es la esterilización. ¿Qué opina la gente de la esterilización? Pues que es una barbaridad, que quién soy yo para esterilizar a mi perro, que todo eso. Estamos de acuerdo, pero ahora vamos a poner las cosas en una balanza. ¿Iros a una protectora? Hay 300 perros en una protectora, así que se matan ya entre ellos, porque están en unos cheniles de 5 por 5 metros, a lo mejor ahí hay 80 perros. Que para comer es una pelea, que para dormir es una pelea, que eso es como si viviéramos nosotros en un ascensor y nos metiéramos 10, hay años. Eso no hay quien lo soporte psicológicamente. Entonces la gente cuando hable mal de la esterilización, que vale, que yo estoy de acuerdo que no es una cosa maravillosa, pero si ponemos las cosas en una balanza, el problema que tenemos en España es atroz. Las protectoras están llenas, la mayoría sacrifican que las paredes no son elásticas, no pueden estar entrando perros continuamente, porque no caben. Y la gente no para de criar, porque uy, como voy a esterilizar a mi perro. Entonces hay que tener un poco de documentación. Y luego a la hora de que haya adoptado a mi perro, por favor, es muy importante saber el lenguaje de los animales. Hay vídeos, hoy en día tenemos todo el alcance de la mano, tenemos un montón de vídeos en internet de cómo educar a nuestro perro, de entenderle, que la gente le va dando tirones, les va dando golpes, o les regaña o les chilla o les pega. Eso no es la forma de enseñar al animal. Hay que entender su lenguaje y tratar de intelectuar y de saber comunicarse con él. ¿Tienes algún caso que te haya pasado, que te haya llegado al corazón? Bueno, tengo miles de millones porque llevo muchos años en esto y es muy traumático trabajar con animales de la calle. Pero bueno, en mi corazón, que a lo mejor me emociono de hablar de él, está un mastín que le había apuñalado su dueño. Cuando era pequeño le rompió los dientes a patadas. Y bueno, pues era un perro grande, torpe, que el señor no sabía tratarlo y le trataba pues a golpes. Y bueno, pues yo después de que intentó matarlo varias veces, nos enteramos y por fin lo pude recuperar. Ese animal más obediente, más dulce, más fiel y más bueno de la tierra. Era enorme, blanco y para mí era mi nube. Yo, bueno, ahora está en el cielo. Al final, él murió muy joven, pero estuvo tres años en mi casa y fue muy feliz. Me regaló muchos trotecillos, muchos amores. Todo eso que cuando vino, él estaba en un rincón sin moverse y cuando te acercabas temblaba, lloraba, chillaban. Bueno, tengo varios... Para que se le quitar un poco el miedo. Bueno, pues ahí empecé yo a estudiar la psicología canina. Es que es muy importante saber tratar un animal. Porque la gente cuando se acerca un perro que te rehúye, que se va para atrás, que te enseña los dientes, piensa, uy, me va a morder. No, ese animal está en un estado de shock. Entonces, lo único que tienes que hacer es darle la espalda, no mirarle, no intentar tocarle, no nada y ser un olor. Un olor muy agradable. Puede ser una salchicha, puede ser una lata de atún, algo que a él ya no te está viendo una amenaza, sino está viendo un olor agradable. Esos son los primeros momentos que empezamos así con los contactos, a yo estar sentada en el suelo con un olor y luego cuando me iba le dejaba un poquito el regalito y yo me iba. Pero nunca lo intenté tocar ni portar a un animal que no quiere. Entonces, si a nosotros nos gusta que nos respeten, hay que respetar también. Y ellos también tienen... No te enseñan los dientes o algo, sino que es un proceso. Y yo os pido, por favor, que tratéis de entender qué animal tenéis y sepáis hacer la mejor forma de ese proceso. El otro día aquí, bueno, yo vengo un poco a Madrid, pero también me encontré con un señor hace poco que su perro se tiraba al suelo y dice, es que no anda, es que cada vez que salgo a la calle es que no anda. Y entonces, claro, era un muy jojo francés, ¿no? Que tiene muchos problemas de piel. Y le digo, bueno, pero este perro tiene problemas de piel. Y me dice, sí, sí, tiene unos picores que se mueren. ¿Y usted sabe por qué se tira al suelo? Porque está frío el suelo. Lo llevas andando por el sol, que tiene unos picores ahora mismo que van dando nervios. O sea, ten un poco empatía. Y si sabes que tu perro tiene picores y se está tirando al suelo y no quiere andar, es porque cuando anda por el sol le está subiendo ese estado de picor. Entonces sabe que si se tiba en el suelo no le va a picar. Y bueno, es simplemente conocer a tu perro. Yo no conocía al perro de este señor. Pero simplemente es hacerte cuatro preguntas y saber si reaccionas y por qué es. Lo miramos en Google, es muy fácil. Yo también ofrezco mi teléfono a la gente que pueda ayudar, encantada de eso. Porque no os deshagáis nunca de un animal, porque es el que más os va a querer de vuestra familia. O sea, que sobre todo, conocer a tu perro y paciencia. Y esterilizar, por favor. Sí, muy importante, muy muy importante. Que el perro no es menos feliz porque es esterilizado. Le quitáis un problema. Un perro sin esterilizar es un perro frustrado. ¿Por qué? Porque nosotros si tenemos ganas de comer, si tenemos ganas de dormir, si tenemos ganas de tener relaciones, de nuevo, lo hacemos. Pero un animal depende absolutamente de si lo queremos sacar, si le queremos dar de comer, que no tenga relaciones, que no críe. No somos dueños de todo. Es un ser que siente. Entonces, vamos a escucharlo un poco. Y si no va a utilizar una parte de su cuerpo, lo mejor es esterilizarlo. En el caso de las hembras, tienen tumores y se mueren de cáncer en las mamas, que es súper doloroso. En el caso de los machos, también tienen cáncer. Entonces, lo que no se usa, se estropea. Y aparte, enferma la mente, porque son perros muy nerviosos. Tienden más a la desobediencia y están frustrados, porque no tienen una necesidad cubierta. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Y ayudar a la asociación. Vida con perros. Vida con perros. Gracias.